Y hoy a 19 el programa de golf de Venezuela se traslada a Margarita, el isla de Margarita nos recibe con la tercera parada de la quinta gira Movistar. Invitamos a todos los golfistas del país a visitar las instalaciones del Hotel Esperia Isla de Margarita, donde se encuentra este excelente campo de golf, donde pueden ir con toda su familia y disfrutar de la playa, la piscina y muchísimas actividades que ofrece la Isla de Margarita, entre ellas este hermosísimo campo de golf. Y en pantalla un resumen de lo que ha sido esta quinta gira Movistar. En su primera parada en San Miguel, los ganadores Elías Ajucalil, Gilberto Lin, Danilo Fernández y Marixa de Vegas. Y los resultados de la segunda parada realizada en el Maracaibo Country Club, Luis Farías, el ganador de la primera categoría, Alejandro Portuese en la segunda, en la tercera Francisco Taire y en la categoría de damas Elizabeth Zoy. Estamos aquí en Isla Margarita con la gira Movistar. En estos momentos tenemos un lindo campo porque, gracias a Dios, ha llovido suficientemente y el campo, el pasto ha crecido lo mejor posible y hemos presentado un campo bastante en condiciones para este gran evento como la gira Movistar. El campo realmente es un campo siempre retador. En este momento tenemos la brisa que está afectando mucho el juego. Siempre procuren jugar tiros bajos para que controlen la pelota. Siempre hay que jugar controlando mucho la bola de Margarita. Bueno, una vez más, saludos especialmente a Ollo 19 que cubren siempre este deporte a nivel nacional. La organización del torneo Movistar y le damos gracias precisamente a Movistar por organizar estos pocos eventos que tenemos a nivel nacional, que son patrocinados por esta telefónica. Las condiciones de la cancha de verdad están excelentes. El clima, simplemente la isla margariteña, todo el tiempo espectacularmente bello. Bueno, muchísimas gracias a Movistar y a la organización, a Gustavo y a todo el equipo que lo acompaña. El torneo está espectacular, la cancha está en las mejores condiciones posibles y bueno, muy contentos de disfrutar este día con amigos. Y empezamos con un poco de lo que fue la primera categoría. Gustavo Moreno, Fran Ojeda, Santiago Pereira y Fran Contreras Jr. se encontraban en el hoyo número 3. De Puerto, la Cruz Country Club, el señor Gustavo Moreno, un emblemático jugador del oriente del país. Ya lo vemos como de esa pelota prácticamente dada para llevarse el par. Y tú, que eres amante de lo último en tecnología y quieres tener el celular más innovador, debes tener ya el Samsung Omnia 2 con sistema operativo Windows Media 6.5, pantalla táctil, cámara de 5 megapíxeles, radio y acceso a las redes sociales. Samsung Omnia 2, redefinido, intuitivamente simple. Ahí vemos a Fran Ojeda con la oportunidad de invocar ese verde. Lamentablemente pega en la copa del hoyo y se irá con un par en el hoyo número 3. Fran Ojeda, quien fue el ganador del primer neto de la primera categoría. Quería darles las gracias en primer lugar a Movistar por esta celebración de este evento aquí en Isla Margarita. La cancha está bastante bien, ha llovido, ha caído agua bastante, está bastante verde. La estamos disfrutando, creemos que la vamos a pasar bien y que esta es una parada que debe repetirse el próximo año. Y agradecido a todos y a ustedes también. Sí, buenos días. Bueno, una vez más, Movistar destacándose con su actuación en esta gira de golf. Esta vez le toca a nuestra bella isla Margarita. Las condiciones de la cancha están bastante frescas, hay poca brisa. Y de alguna manera agradecerle a toda la gente de Movistar por esta invitación y esperando que todos los asistentes cumplan con un excelente score. Gracias. Y estamos en el hoyo número 7, par 3 de 194 yardas desde el Tía hasta el Green con la partida de Rodolfo Vesga, Germán Moya, Fran Contrera y Luis Leal. Y Beneblin, el blindaje más liviano del mercado, con un desarrollo único en polímeros de alta resistencia balística y única blindadora nacional, patentada y certificada ante la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas. Con una planta de más de 2.000 metros y más de 30 años de experiencia en el área automotriz, Beneblin con los mejores precios del mercado, ofreciendo a sus clientes vanguardia, calidad y mayor rentabilidad de su inversión. Tradición en blindaje automotriz. www.beneblin.com Bueno, yo estoy muy contento. Mi nombre es Germán Moya y soy aquí de Margarita y estoy muy feliz de que Movistar, creo que por quinta vez consecutiva, está con nosotros organizando este evento. En el hoyo anterior hice un tiro estilo Mikkelsen y por poco no se mete contra la bandera. Voy jugando muy bien y tengo unos compañeros de partida excelentes. Parece que todo está quedando de primera, gracias. Yo soy Francisco Contreras, vengo de la ciudad de Puerto Daz, invitado gentilmente por la gente de Movistar. En cuanto a esta parada me parece fabulosa, puesto que el día se ha comportado muy bien, la organización ha estado de maravilla. El clima nos ha ayudado un poco y hasta el momento voy jugando de acuerdo al esperado. Y bueno, gracias a todos y a Movistar por invitarnos a la gente de Puerto Daz y que bueno, esperamos seguir participando en la gira. Y luego de escuchar a los participantes emocionados con esta quinta gira Movistar, los invitamos, hombre de corte comercial, ya volvemos con más de Ollo 19, el programa de golf de Venezuela.